Bienvenidos, aquí estoy. El amor por la ópera y la música clásica en este país se plasma no sólo en las grandes casas de ópera, sino en los pequeños barrios donde estoy ahora en estos momentos. Un gran ejemplo es lo que está atrás mío, es la ópera del barrio de Neucoern. Y ahora sí les quiero presentar la historia de mi invitada, una joven talentosísima de Ciudad de México que se fue a estudiar a California canto, composición, música clásica y ópera. Y le dijeron si realmente querés cambiar la forma de entender la ópera y el eurocentrismo que hay aquí en Europa, en la música clásica, Alemania y Berlín y Múnich son los lugares donde vos tenés que estar. Vino. Y no saben qué éxito está teniendo. Tanto éxito que realmente ha abierto las puertas a esta tradición tan arraigada de lo que es la música clásica presentando, por ejemplo, óperas en Maya. Bienvenidos, aquí estoy su maravillosa historia. Estoy segura que les va a gustar. Cómo sufría por ella, que hasta en su muerte la fue llamando. Y ahora sí la quiero presentar a mi invitada en Aquí Estoy, Mexicana de corazón de Ciudad de México. México, Diana Circe, muchísimas gracias. Primero que nada, bienvenido a Berlín. Gracias. Vive en Múnich, hizo gran carrera en Múnich y viene en el medio de la pandemia donde estamos viviendo una fuerte ola, una segunda ola a cantar a Berlín. Y quizás para que tengan en cuenta la posibilidad que todavía tienen los artistas en estos momentos de pandemia de realmente mostrar, en tu caso, tu maravilloso canto. Muchísimas gracias por estar acá y bienvenida a la capital alemana. Gracias, gracias por la invitación. Escuchamos un poquitito cuando mostrábamos la ciudad, cuando mostrábamos un poco esta casa de ópera en un típico barrio, un poco para que la gente se dé cuenta también que el amor que hay en este país por la ópera y por la música clásica, que los barrios no solo tenemos las grandes óperas que uno conoce en distintas partes de la capital alemana, sino que tenés pequeñas perlitas en los barrios que dan la posibilidad, artistas como Diana, de mostrar su canto. Qué bonito. ¿Cuál es tu repertorio? Pues yo me enfoco sobre todo en el repertorio contemporáneo y me interesa mucho también cantar mi propia música porque estudié composición y canto. Entonces es un repertorio bastante variado. Tengo muchos intereses, entonces me gusta también cantar música tradicional, no nada más ópera y me interesan mucho los diferentes acercamientos al canto. Diferentes acercamientos al canto. ¿Qué te puede dar un país como Alemania? Hace cuántos años, ocho años que vivís acá, en Alemania, vivió en California, Ciudad de México, yo ya lo dije, ella es mexicana, vivió, se especializó también en California, hasta que un día le dijeron pero si vos querés realmente escribir y componer ópera, tenés que ir a Alemania y tenés que ir a Múnich. Son dos cosas paralelas que vos haces y que me gustaría aclarar, no solamente el canto, sino la composición. La composición te trajo a Alemania, ¿verdad? Sí, vine a estudiar una segunda maestría como una especie de especialización con un profesor que se llama Moritz Seggart y él fue el que me abrió, digamos, la puerta a un nuevo mundo que es el repertorio contemporáneo de ópera y lo que aquí le dicen el Musiktheater, el nuevo teatro musical. El nuevo teatro musical. ¿Qué te da Alemania? ¿Por qué viniste a Alemania? No solamente por quizás por componer, sino California te debe haber dado algo, Alemania te debe haber dado otra cosa. Diana, ¿se puede comparar esas dos estaciones que vos has vivido para realmente seguir tu carrera como cantante de ópera? La escuchábamos recién en Cucurrucu Paloma y la vamos a ver nuevamente. Pues yo estudié primero en México, en la Facultad de Música y para mí esa base fue muy importante porque yo tuve influencia sobre todo de los compositores vivos que estaban enseñando en la universidad y después fui a Bloomington, Indiana por un año, de ahí fui a California y en Estados Unidos yo vi que la manera en la que uno se acerca a la composición es una manera muy intuitiva, pero también uno puede juntar tanto la tecnología como la manera tradicional de escribir una partitura. Ahí en Estados Unidos también hice varios programas, por ejemplo con voz y electrónica, con improvisación, cuestiones experimentales y después yo sentí que necesitaba sobre todo refinar mi manera de componer porque en California hice muchas cosas que tienen que ver con canto, también trabajé con coros en Minnesota en otro programa que se llama Vocal Essence y yo pensé que Alemania sería un buen lugar para poder seguir desarrollando mi oficio como compositora, como cantante y poder ir a la raíz cultural y sobre todo en un lugar como Berlín que es un lugar que conecta identidades en el cual tú puedes colaborar con personas que vienen de diferentes partes del mundo. Qué bonito lo que estás diciendo. Decime una cosa, porque claro, la gente nos está escuchando, yo te estoy escuchando y vos tenés dos carreras paralelas, la composición y el canto. ¿Qué predomina? ¿Qué es lo más difícil? ¿Qué es lo que más te mueve? ¿Qué es lo que más te gusta? Y si se puede comparar. Y te lo pregunto a alguien que no sabe mucho de ópera y que no sabe mucho de tu mundo. Bueno, yo creo que la composición y el canto son dos partes de uno. Yo creo que van de la mano. El que canta compone. Sí, sí, sí. Yo creo que ha habido, bueno, ya desde hace mucho tiempo ha habido esta idea del compositor e intérprete. Por ejemplo, una de las mayores, de las divas, la Malibran, ella era cantante y también componía. Y yo creo que en mi caso esos dos aspectos se juntan para ser lo que soy yo. Entonces, por medio de la composición yo puedo utilizar mi cuerpo, sentir la voz y sentir la vibración, la energía y plasmar esa energía en la partitura. Y por medio de la composición puedo entender el canto de diferente forma y pensar también que el canto no es nada más una cuestión que tiene que ver con un sonido bello, sino que es un sonido personal auténtico que se puede utilizar de muchas formas, de muchas maneras, dependiendo de un contexto. Y yo les propongo a ustedes que se queden con nosotros porque la vamos a ver en el escenario con esa particularidad que tiene su voz en una canción que creo que todo el mundo conoce, de Tomás Méndez, Cucurrucú, Paloma, en la versión de Diana, mi invitada, en Aquí Estoy. Bienvenidos y disfrutemos esta maravillosa música y su voz. Cucurrucú, Paloma, en la versión de Diana, mi invitada, en la versión de Diana, mi invitada, en la versión de Diana, Cucurrucú, Paloma, en la versión de Diana, mi invitada, en la versión de Diana, mi invitada, en la versión de Diana, si no compara la palabra. Eleonora Pertz, que especialmente vino aquí para acompañarnos y para que ustedes puedan disfrutar esta música. Le agradecemos a ella también. Cucurrucu Paloma es una versión de ópera que hemos visto. Yo creo que todo el mundo tiene en la mente esa maravillosa película de Almodóvar con Caetano Veloso. Pero Cucurrucu Paloma, hay millones de versiones. ¿Cuál sería la versión más conocida en tu tierra? Hay versiones de mariachi también y mexicana, ¿no? Sí, la versión de mariachi es muy conocida. Y fue Lola Beltrán la que la cantaba. Maravillosa, ¿te animás? ¿Cómo es un Cucurrucu mariachi? Bueno, sería... Cucurrucu Paloma Cucurrucu no llore Sí, así me lo imagino. Exactamente, exactamente. Eurocentrismo, cuando uno habla mucho de ópera y de música clásica, uno mira mucho hacia Europa. Tu historia es diferente, fuiste a estudiar a California porque buscabas quizás, no el eurocentrismo, algo más un poco innovador que Europa no ofrece, la innovación en Europa dentro de la música clásica y dentro de la ópera, yo te diría que es nula. Pero ayúdame vos, Diana. Es un tema muy interesante el que estás tocando ahora porque efectivamente yo fui a California también a empaparme de otras influencias y yo tuve la oportunidad de estudiar en un lugar que se llama CalArts, California Institute of the Arts. Perdón, que es emblemático y famosísimo. Sigamos. Y ahí pude realizar varias experimentaciones con voz y electrónica, con voz y movimiento y también con el teatro. Entonces, yo venía, digamos, de un bagaje latinoamericano, europeo también, porque en México el estudio de la ópera también se basa en esta tradición occidental. Y yo en CalArts quería hacer otras cosas. Entonces, en CalArts ellos tienen un programa en el cual, por ejemplo, tú puedes estudiar música de diferentes partes de África. World Music. Sí, yo, por ejemplo, hice, estudié un poco de Zulu, de baile Zulu, o experimenté un poco también con el gamelán, con este baile de Bali. Y yo creo que el poder tener solamente un pequeño... Una diversificación. Sí, sí, solo ver, entrar en estos diferentes mundos me ha ayudado a mí también a encontrar un lenguaje propio, una identidad dentro de mi música. Y es por eso que ya estando en Alemania, que también es un mundo increíble, increíble, tiene una tradición preciosa, pues he aprendido mucho de la cultura y de los compositores y de la música. ¿Qué has aprendido? Pues lo que he aprendido es, yo creo que son, sobre todo, cuestiones que tienen que ver con la literatura, con la poesía, con cómo se hace una ópera desde el principio, cómo funcionan los sistemas, cosas como, cómo se eligen a los cantantes. Pero, por ejemplo, alguien que no está en este mundo, que son la mayoría de nosotros que están detrás de la cámara y yo, ¿podemos bajar eso? ¿Podemos bajar esa sensación de aprendizaje? ¿Un pequeño ejemplo? Pues, por ejemplo, yo estuve en un programa que se llama Academia Music State Hoyte, que fueron varios artistas. juntaron a 15 artistas que fueron a diferentes partes de Europa para ver diferentes producciones y hablar con los organizadores de los festivales. Entonces, fuimos al Festival de Salzburgo, fuimos al Festival de Ópera en Holanda y en esta experiencia pude ver cómo funciona, cómo es la infraestructura, cómo funciona el sistema, cuál es, por ejemplo, el papel del compositor, del libretista, del dramaturgo y cómo es también que el mundo de la ópera en Europa trata de abrirse y de integrar más voces y hacer que haya voces más diversas en este discurso. Y ahí es donde también, de alguna manera, mi músico, mi papel como compositora entra para poder dar una perspectiva externa y es un poco un dar y tomar entre las culturas. ¿Quieren escuchar una composición de Diana? Mi invitada la hizo para la Ópera de Hamburgo, ¿verdad? Es una maravilla, está en alemán. Ahora me contás y qué te parece si la escuchamos. Cantante de ópera y su composición. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Cantante de ópera y su composición de la Facultad de Estadera de Amaurada? ¡Gracias! Un gran bar, los pies están deshidratados. ¡Suscríbete al canal! ¡Dios mío, Dios mío! ¡Dios mío, Dios mío! ¡Dios mío, Dios mío! ¡Dios mío, Dios mío! Diana Circe con nosotros en Aquí Estoy. Diana, ¿qué le contarías, por ejemplo, a tu familia, a tus padres, sobre esta composición que hiciste para la Ópera de Hamburgo? Lo que acabamos de escuchar, perdón. Bueno, esto es un fragmento. En realidad, la orquestación es un poco más grande. Es para orquesta de cámara, tres cantantes y electrónica. Ahora escuchamos la versión para piano y voz. ¡Para aquí estoy! Y bueno, yo lo que les contaría, y les cuento también al público que está hoy con nosotros, es que es una obra que fue realizada con artistas jóvenes, tanto el libreto, como el concepto, como la música, y tiene también una influencia de diferentes géneros musicales, no nada más la ópera. Y... ¿Cuánto tardás, por ejemplo, componer una ópera, Diana? Porque se dice fácil. Pero yo tengo tanto respeto por todas estas partituras que veo siempre por todos lados. Estamos un poco en la capital de la música clásica. Estamos un poco en el país de la ópera. Estamos un poco en el centro y en el ombligo de lo que es el gran amor por todo esto. Entonces uno, por más que uno quiera, se empapa automáticamente de todo esto. No por nada te estoy entrevistando a vos, donde te dan un lugar maravilloso en esta sociedad siendo mexicana. Yo creo que, pues, depende mucho de la instrumentación. Pero si es una orquesta de cámara, con tres cantantes, se necesita por lo menos un año, ocho meses, un año. Y si es para una orquesta más grande, una orquesta sinfónica, yo creo que más de un año. Mucha gente se pregunta, sos muy joven, sos divina, sos muy joven, mexicana. Mucha gente se pregunta cómo has encontrado un lugar tan especial en un mundo tan competitivo y en un mundo donde no hay lugar para diversidad realmente, donde está todo establecido y donde tenemos una sociedad que por más que, creo yo, Diana, dice que uno se abre abriendo de a poco. Todo es muy tradicional. Acá la gente no quiere los grandes cambios de la música clásica y de la ópera. Pues, yo he encontrado, por suerte, a personas que están interesadas en la integración y en la diversidad y que ven la importancia de integrar estas nuevas voces también, nuevas historias, historias actuales. Pero, por supuesto, como dices tú, es un camino difícil y no soy la única que está en este camino. Yo creo que somos varias y, en ese sentido, somos guerreras que estamos también luchando por hacer que la gente, por una parte, se acerque a la ópera porque la ópera es una tradición hermosa que hay que respetar pero también hay que hacer que evolucione. Perfecto. Y sobre esta evolución, quiero interrumpirte con un gran placer porque sobre esta evolución quiero que escuchemos, que no hablemos de esta evolución, que la escuchemos porque tenemos a Diana que ha compuesto una pieza en maya. ¿Hablas maya? En Tzotzil. No, yo no hablo maya pero quería hacer, de alguna manera, un homenaje a mi familia que viene de Yucatán. Parte de mi familia viene de Humán y de Mérida. Y siempre me ha fascinado la cultura maya. Y para esta ocasión hice un monodrama que empieza con esta pieza en Tzotzil. Adelante, por favor. Adelante, por favor. Adelante, por favor. Diana, ¿qué más hay detrás de este idioma y de esta música que escuchamos? Hay una historia personal. Y eso es ver dentro de mí de dónde vengo y hacerme la pregunta de hacia dónde voy. ¿Te sentís mala? Sí, estoy muy orgullosa de tener raíces mayas. Mi bisabuelo era de una comunidad maya. Y en México hay un mestizaje, hay una sopa también de identidades muy interesante. Y yo pensaba, si estoy componiendo en alemán, si estoy componiendo en inglés, ¿por qué no componer en tzotzil? ¿Por qué no componer en otros idiomas? Y de hecho yo comencé también con la composición haciendo arreglos de música, de canciones en purépecha y en náhuatl. Y me parecen idiomas que son hermosos y tienen unas melodías intrínsecas que hacen que la música vibre de diferente manera. Qué maravillosa. Ese sería tu velor agregado para Europa, esas tradiciones y este mosaico de distintas culturas que tiene México. Me puse muy curiosa. ¿Alguna frase en náhuatl, por ejemplo? En náhuatl, no sé. Yo no hablo náhuatl. Bueno, a ver. Me interesa y... Pero son idiomas súper difíciles, ¿o no? Son súper difíciles. Sí, sí, sí. Imagínense poner óperas en estos idiomas, ¿no? Y ponerle música también. Una maravilla. Diana, cuando vuelvas a México, ¿qué te vas a llevar de toda esta experiencia? Se va dentro de poco seis meses a París. Estamos hablando de Diana Circe, alguien que realmente mueve el mundo de la ópera, realmente tan joven aquí en Europa. Te vas seis meses a París, como ya dije, California, como ya dije, Múnich, como ya dije, estamos acá en Berlín. Y esa mezcla de todas estas experiencias que cuando vayas a México, ¿qué te vas a llevar? Yo creo que lo que más me llevo es el bagaje de todo el conocimiento que he aprendido. Pero no es solo conocimiento, es también madurez emocional, ¿o no? Sí, por supuesto. Por supuesto, saber escuchar, saber dar también y dar con amor, dar con el corazón lo que yo puedo hacer y también saber que yo todo lo que he aprendido es para darlo de regreso. Y quizás saber que encontraste un lugar como mujer en una sociedad y en un mundo de la ópera y de la música clásica que por ahí mucha gente no lo sabe, pero que es sumamente machista. Sí. Yo creo que es muy importante el estar consciente de tener esta conciencia social de cuál es el papel que uno puede jugar en la historia que está presente, que está viva, y cómo esa historia va a abrir otras puertas a otras mujeres artistas para que ellas también comiencen a inspirarse y a decir, puedo ser compositora, se puede ser cantante, sí hay una oportunidad para mí, porque efectivamente, aunque uno habla de éxitos, ha sido una lucha y ha sido también una historia de fracasos y de resiliencia que poco a poco va a abrir para mí esta puerta para las que siguen. Entonces es muy importante pensar en el futuro y pensar no nada más en lo que uno puede dar, sino que en las puertas que uno puede abrir y en los caminos para las siguientes generaciones. Y esto es un programa para las que siguen, o para los que siguen, para los que no duden en seguir sus sueños. Acá tenemos un buen ejemplo. Diana Circe, muchísimas gracias. Mucha suerte en París en los próximos seis meses que estarás allá. Volvé a Berlín. Saludos a tu casa en Múnich, que no te pregunté cómo es la vida en Múnich, pero te lo voy a preguntar en algún otro día. Gracias a ustedes por acompañarnos en una nueva emisión de Aquí Estoy, con personajes que sin querer o queriendo se transforman en puentes entre Europa y América Latina y en este caso entre Alemania y México. Hasta la semana que viene. Gracias.